Pues nos vamos con la ley y a la música. ¿Nos despedimos de una vez o nos regresamos a despedirnos? Regresamos para despedirnos con más caro. Bueno, vamos a escuchar esto que es lo que le da título al disco y se llama Invisible. Aquí está, la ley. ¿Qué será el otro lado de esta historia? ¿Qué será el otro lado de una sombra más? ¿Qué será ese latido que nos cesa? ¿Qué será lo que me cubre y me acompañará? Más allá, más allá. Quizás sea un invisible, tan recta rama. Quizás pueda ser visible, tan recta rama. ¿Quién será el que se expresa en mis sueños? ¿Quién será el que me cubre y me acompañará? Más allá, más allá. Más allá. Más allá. Más allá, 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 más ¡Veite! ¡Veite! Así es. La misma hora, mismo canal. Gracias.